Hacenjo limpiando a la PC Y sin lavarte el brazo, eh Mentirado Que mentirado, se te pide, pudo Esta es la PC llena de cosas raras Y sin poder Aquí esta Falta iluminación a esta camara de mía, me perdón A mi me voy a vender un celular con flash, me voy a vender 400 pesos Que cosa? Un celular con flash Que carajo de flash, boludo Que es flash? Que es? No entiendo Pero cual es? Que modelo? 5800, 5600 Esta bueno En el celular, si Si Si, un charro Cuando se tiró, sin ver casa, me voy a vender Lo보en Y No No Gracias.